Un saludo a todos. Queremos invitarlos por parte de la provincia de Tlanepantla a la Semana de la Familia. En esta Semana de la Familia vamos a tener en el primer tema lo que le está pasando a nuestra casa común. Contaminación, basura, cultura del descarte, iniquidad planetaria. Para que todas las familias nos sumemos y contribuyamos al cuidado de nuestra casa común. Los esperamos.